Quienes no lo han pasado muy bien son los vecinos del sector Las Camelias, ya que ese lugar se inunda por completo, lo que afecta a varios vecinos del sector y así lo relatan. Veinte años, imagínense, veinte años ya que tragaron a esta población y siempre están los mismos, siempre los mismos. Otro sector que estuvo complicado ayer es Ángel Mó, acumulando una buena cantidad de agua donde carabineros debió instalar conos para demarcar por el lugar que debían transitar los vehículos. Sectores como Padre Hurtado también sufren con el agua y vea usted como la avenida La Cruz esta mañana estaba colapsada, haciendo difícil el tránsito vehicular. Peyuco también es otro de los sectores que sufrió con la lluvia, donde un centro nocturno quedó literalmente en el suelo con las fuertes rayas de viento que se dejaron sentir el sábado por la noche.